En la mesa de diálogo presidida por la Procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, la Ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y miembros de nueve sindicatos de salud no lograron llegar a un acuerdo luego de las protestas para el incremento del alza salarial para el 100% de los trabajadores en el sector. Nosotros estábamos pidiendo que por las actividades realizadas hasta el día de ahora no existieran descuentos salariales para ningún trabajador, no existieran procesos de despido, no existieran procesos judiciales. La Ministra de dicha cartera de Estado aseguró que continuará el proceso judicial porque considera que es ilegal la huelga y defenderá los derechos de las personas que no han podido recibir atención. Ellos quieren que nosotros suspendamos ese proceso. Yo como Ministra de Salud no puedo hacer eso. Los respectivos jefaturas, los directores de hospitales, los directores de regiones, tienen potestad de ley. La ley es clara, está dicha en la Constitución de la República que prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales. Yo no puedo ser violadora de la ley, porque ellos piden que nosotros demos como que no pasa nada. Por su parte, la Procuradora aseguró que existen avances, pues ambas partes se reunieron para resolver la crisis generada en salud. La mesa queda abierta, la Procuraduría va a estar pendiente y va a darle seguimiento a todas las actuaciones, tanto de una y ambas partes. Recordemos que desde el miércoles pasado existe una reducción de labores en 13 hospitales y 27 unidades de salud a nivel nacional, como medida de presión para que el Ministerio incluya a todos los trabajadores en el aumento comprendido en la escalafón. Melissa Rodríguez para Tele2